Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día muy bonito. Yo estoy aprovechando estos rayos de sol porque últimamente ha hecho mucho frío. Aquí tengo mi cobijita. Si de repente decido abrigarme, pues no te espantes. Es un concepto ahorita protegerse del frío tremendo que estás haciendo, pero no me quepos, hoy estoy en frío. Bueno, ya. Hoy te traigo, como te lo había prometido en un video anterior, en donde hablé de las tendencias nuevas de este 2024. En caso específico de la joyería, de los accesorios, que son muchos dijes, también relojes, joyares bastante llamativos y que tienen varias cosillas, varios elementos. Que yo te había adelantado en ese video que no tienen como que algo del otro mundo, solo son mezcla de técnicas y de muchos elementos que hacen a la vista pensar como que lleva mucha elaboración. Pero en realidad, este, digo, el concepto, el saber qué hacer, qué poner. La verdad es que no lo dije cuando estaba grabando, pero déjame adelantar de que al menos con este. Yo lo hice y me equivoqué porque había hecho la parte de arriba aquí abajo y me terminé estresando demasiado. Y me enojé y dije, esto no está saliendo. Y es normal, es normal. Para las personas que se dedican a esto, de repente hay días que no están fluyendo las ideas, pero pues si sirve de algo este video para que fluyan tus ideas, pues qué mejor. Noté que gustó mucho el video de mí hablando de tendencias y predicciones de lo que va a venir, lo que se va a poner de moda. Y entonces planeo hacer un video de tendencias de ropa para que también retomemos un poquito eso. Porque hablamos mucho de los complementos, pero también vamos a hablar de todo lo demás. Todo es un juego, todo es una ilusión. Y sabes también que yo creo que influye muchísimo el hecho de cómo te ven, cómo te perciben, tu esencia, tu aroma. Y es que yo ya he hablado varias veces de estos perfumes de dossier. Me encantan. Y no sé si los has visto en redes sociales, a las personas les fascinan. Porque son perfumes buenísimos que tienen una durabilidad tremenda. Unos pocos sprays y ya la gente nota demasiado qué tal hueles. Además de que como están inspirados en esencias que son de muy alta gama. Es muy interesante el tipo de aromas que manejan. Uno de mis favoritos es este, el de Powdery Orange Flower. Que según yo es uno de... inspirado de Valentino. Me encanta, no sé. Como que me siento muy ya con el toque final. O sea, un buen outfit, unos complementos preciosos y un buen aroma hace que te sientas bien. Que salgas con mucho ánimo de tu casa. Además de que sí, he recibido varios comentarios de que qué bien huelo. Cosa que no me había pasado nunca antes con ningún perfume. Hueles bonito, hueles caro. A una fracción del precio. Además de que ya lo he dicho muchas veces. Me encanta la presentación. Tengo varios en mi área de perfumes. Y están así formaditos todos muy bonitos. Y están perfectos también para traer en la bolsa. A veces se me olvida ponerme de perfume. Pero siempre cargo con uno. Y con su tapa con imán pues no se me ha regado nunca jamás uno de estos. Y los recomiendo muchísimo. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el link. Y también por supuesto te recomiendo que aproveches ahorita las ofertas que vienen con San Valentín y las fechas. Además de que te dejo mis top favoritos aquí abajo en la cajita. Y ya creo que sí, ahora ya estamos listos para comenzar con este video. Espero que te guste. Si te sirve, si te ayuda en algo, comenta aquí abajo y también dale like. Y suscríbete, por supuesto. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta es la primera parte que es la planeación. Yo voy a hacer ahorita uno sencillo. Obviamente lo más sencillo que puedo hacer con un montón de dijes. Y la cadena que yo quería usar es dorada. Pero no tengo lo suficiente. Entonces lo voy a combinar con plateado. Así usando según yo la tendencia también de mezclar metales. Y la parte divertida es ir a buscar los dijes. Cositas que no utilizas desde hace un rato. No sé si te acuerdas. Este lo hicimos hace un montón de años. Puedes usar, no sé, si tienes un solo arete y perdiste el otro. Y por alguna razón lo guardaste. Úsalo. Que si dices que ya no utilizas como collares. Este es uno de ese caso. Esta botita se me hizo fea. Pero voy a ver si se camuflajea con tanto dije. Y pues así. Ay, y ve esto de aquí. Este yo lo tenía cuando era una pequeña adolescente. Y aquí están mis dos amores. Ian Somerhalder y Robert Pattinson. Lo voy a dejar así. No quiero decepcionar a mi yo adolescente. Y pues un montón de cosas que tengo que fui buscando. Y de casualidad si tú no tienes dijes. Puedes convertir cuentas normales en dijes. Por ejemplo yo voy a usar sí o sí seguramente una perla de estas que me encantan. Pero pues solamente necesitamos, como hemos visto en otros videos. De una de estas cositas de aquí. Que son alfileres. Así se llama, no son alfileres literal. Que pues se utilizan para convertir cosas en dijes. Pero podemos usar también un pedacito de alambre. Solamente le hacemos un aro por la parte de abajo y la de arriba. Y ya, estamos del otro lado. La parte interesante aquí es de que pues sí vamos a combinar de un montón de diseños. Y mira, sigo eh. Y no sé, usa lo que más te guste. No voy a usar yo en este caso todos. Porque pues sí, sería mucho. Además de que creo que podría usar en otro collar. Más de estos dijes. Ah, y también mira, por ejemplo tengo este dado. Que es literal de juguete. Solamente que le hice un orificio. Y después agregué este aro. Este es el claro ejemplo de que puedes usar cualquier cosita. Cualquier objeto pequeño. Y convertirlo en un dije. Por ejemplo, tengo este muñeco de la rosca que me salió. Si quieres puedes usarlo. Estoy muy tentada a hacerlo. ¿Lo hago? Es que me salieron dos y los quería hacer aretes. Bueno, no sé. Hay que seguir pensando. ¿Qué voy a hacer? Pero por mientras voy a armar lo que es el collar. Estaba pensando en poner esta cosita en medio. O sea, de que imagínate. Este aquí, este en medio. Pero creo que ocuparía mucho espacio. Y si pongo los dijes aquí. Seguramente se van a amontonar mucho. Y tampoco quiero eso. ¿O sí? Ah, ya no sé. Mira, también tengo este broche de aquí. Que era de un llavero, me parece. Lo que me molesta un poquito el ojo es de que los dorados no combinan. Pero pues es que también de aquí hay varios dorados que no combinan. Es que se desquiega las cadenas y deja aquí abajo el tip si lo tienes. Es medio difícil de conseguir que no sean pues de oro o chapado en oro. Sin que sea un dorado muy amarillo. Casi siempre los de fantasía son un dorado amarilloso horrible. Pero aún así me parece bonita. O sea, si no lo hubiera junto a esto. Pero creo que sí. Tiene, causa mucho ruido con eso. Ay, ¿qué hago? Encontré este que es dorado rosado. Ser prudente, si no. Si ya se nota como que la mezcla de colores. Aquí lo malo es de que no tengo ningún dije de este color. Pero pues se puede pues combinar con esto. Y antes de que cierre el collar. Creo que me sobró bastante cadena porque le agregue eso en medio. Voy a ir jugando con los dijes para ver qué quiero, en dónde. Y ya de aquí te imaginarás mucho el proceso. Será de lo mismo. Con aros voy a estar colocando estos dijes. Pero sí estoy segura que va a ser algo de prueba y error. Puede ser que lo coloque ya colgado. Se vea, por ejemplo, si pongo esto aquí. A lo mejor está muy junto. Entonces lo paso para acá. Pero si está para acá a lo mejor necesito colocarlo en un eslabón en particular. Además de que hay dijes como este. Que si le pongo un aro va a quedar así. Entonces tendría que ocupar dos. Pero voy a ver si puedo abrir más bien este eslabón en donde lo vaya a colocar. Para que quede dentro. Igual que este de aquí. Para que quede justo ahí. Entonces pues vamos a ir viendo esto tras la marcha. Ay, creo que queda bien. Otro, ¿no? Esto debe tener muchísimos años. Ni siquiera era mío. No sé de qué año será. Si noventero. Tiene cara de noventero, ¿no? O dos milero. ¿Será? Ya sabe. No estuvo difícil. Solamente es de comprobar que lo estás colocando bien en la parte del eslabón correcta. Y además de este lado me fijé que por distancia me debía de saltar un eslabón. Pero como estos eslabones de este lado son más grandes, solamente es uno de este lado. Y pues ya nada más le puse el gancho para convertirlo en collar y esto de acá para adaptarlo. Y ahora sí terminamos. Ahora sí empezó mi parte favorita que es la tendencia de los relojes. Y para esto obviamente vamos a necesitar relojes. Yo tengo una combinación de varios de aquí. Por ejemplo, este. Yo vi de hecho un TikTok en donde alguien decía que utilizando dos relojes se podía hacer un collar ya. Más bien como un choker, algo cortito. Y tengo este de aquí que es el reloj y la pulserita. Que es un juego, se utiliza junto. Entonces pues podría ser un collarcito de esto, así sin más. Y ya por si también no crees que vayas a utilizar mucho esta tendencia. Porque pues obviamente las tendencias a veces son desechables. Hay que admitirlo. Entonces pues si lo quieres utilizar o para probar si sí te gusta esto de usar los relojes como collares. Pues esta es una opción padrísima. Solamente lo combinas con otros este collares que tengan dijes o pues tipo como el que hicimos anteriormente. Y tengo estos relojes de aquí que tenían una pieza de madera encima. Y tenían una forma totalmente diferente. Y yo le agregué esto de aquí para adornar que no sé si se aprecia. Lo hice con esmalte de uñas. Más bien con gel, con gelish y lámpara. Y ninguno de los dos tienen batería. Pero la verdad es que pues no me interesa que tenga batería. Pero pues yo creo que sí podría. Y algo importante de esto que como tenía una pieza encima no tiene de dónde colgarse. Entonces como esta parte de aquí es plástico voy a hacerles un orificio. Pues para usarlos así. Y también tengo este tipo de reloj que era de pulsera. Este de aquí. Estos que son unos delfines. Inclusive tengo este que a mí me parece precioso. Pero no estoy muy segura de usar porque es algo grande. Y además de que no se nota que es un reloj solamente si lo abres así. Entonces pues eso. Y estos son solamente relojes que tenía en casa. Que reutilicé. Que pregunté a mi mamá si tenía alguno de sobra. Y me obsequió. Bueno esto sí se lo voy a regresar. Nada más te lo estaba enseñando. Pero como lo dije en un video anterior. A mí lo que me encanta es de que podemos reutilizar cosas. Y darles otra vida a piezas que ya creíamos que no íbamos a usar para nada. Y pues a darle otra vida ¿no? Pero bueno. Ahora sí vamos a empezar nuestro plan. Creo que voy a iniciar con este reloj de aquí. Me voy a guiar un poco de los collares que vi que ya existen en Pinterest. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción un tablero. Que hice justamente en un video anterior en donde hablo de las tendencias. Y mencioné estos collares. Este como lo pinté en color azul me da mucho la vibra de estrellas y de todo lo que me gusta. Entonces lo voy a hacer como muy a mi gusto. Tengo esta cadena de aquí que era una pulsera. Que desde cuando la estoy guardando para algo especial. Y yo creo que esta será la oportunidad perfecta. Y mira por ejemplo así ya tengo más o menos como que la mayoría del collar. Pero tengo también este tipo de cadena. Por si lo quiero complementar o lo quiero agrandar. Para que sea la mitad del collar. Y esta otra mitad. Estaba pensando en usar aro. Este está muy grande. Puedo usar también esta cadena. La puedo desocupar de esto. Y la pongo aquí. Otra vez estoy jugando mucho con la combinación de dorado y plateado. Y también tengo unas cuentas de estrellas. Estas las puedo poner en medio. Y tengo también estas piedras de aquí. Que las puedo poner de este lado. Y la cadena. Creo que puedo considerar que se cuelgue aquí así. Creo que se vería lindo. ¿Qué opinas? Algo así. Más o menos tenemos una visión ¿no? De lo que queremos hacer. Poco a poco podemos ir realizándolo. Por mientras voy a quitar esto de aquí. Con las pinzas. Acuérdate que lo principal aquí es tener unas buenas pinzas. De cuáles apoyarte. Para poder realizar todo esto. Y ahora antes de mover y poner todas las cadenas. Y así voy a hacerle los orificios al reloj. Te comentaba que como es de plástico lo de alrededor. Espero que sea sencillo. Voy a usar una aguja. Y con ayuda de estas pinzas para que no me queme. Le voy a hacer el orificio. Seguramente tú si te encuentras un reloj no vas a tener esta probabilidad. Ve eso. Todos estos tienen metal alrededor. Son los más básicos de conseguir. Entonces nada más te enganchas de lo que sea que tengas a las orillas. A este nada más se le corta la correa. Y ya se tiene así. Va a quedar chuequito el reloj. O sea de que los números así. Pero pues yo digo que bien. Pero este en mi caso muy particular. Pues ya voy a aprovechar. Ahora no encuentro la aguja. ¿Dónde está la aguja? Aquí está. Ahora sí voy a calentar la aguja. Esta parte porfa con mucho cuidado. ¿Qué digo? También yo. Como que mucho cuidado. Yo ya estoy diciendo como si lo vas a hacer tú. Está muy difícil encontrar un reloj que tenga plástico alrededor. Pero bueno si lo encuentras. Pues nada. Hazlo con mucho cuidado. Uy, 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 uy. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, no, no. No tengo miedo. Mi mamá entró hace un rato. Me habló y me distrajo. No te lo voy a negar. Por poco pierdo la vida. Así que ten mucho cuidado. Pero bueno. Voy a conectar estas dos cadenas. Y ya de ahí vamos pensando qué vamos a ir haciendo. Por lo mientras está viendo increíble. Increíble. Ay. Esto necesito un arito, ¿verdad? A ver, encontré uno chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Acá. Y voy a poner este de aquí. Y conectamos. Uy. Nice. Desde aquí ya me gustó. Me lo voy a probar para ver qué tanto necesito ponerle más cadena. No pues sí, algo. Pero estaba pensando extender un poquito esta cadena abriéndola aquí. Los eslabones. Y le voy a poner algo en medio. Puede ser una estrella. A ver, vamos a ir viendo. Voy a usar estas dos estrellas de aquí. Y voy a con un alambre hacer un aro primero. Con ayuda de mis pinzas cuánicas. Creo que se le llaman. Uy. Yo ya aplicando términos. Terminología de la accesorización. Ajá. Hacemos el aro. Colocamos aquí las dos estrellas. Aquí así. Ay no, espérate. El aro se cerraba dentro de la cadena esta de aquí. Ok. Ahora sí, cerramos el aro. Y ya quedó, creo. Al menos esta parte ya logré extender bastante. Al menos este tramo, la cadena. Ya después ahorita veré si le hago una cosa extra aquí. Si le pongo otro pedacito o una extensión. Ahora, aquí puedo colgarle cositas. Tengo estas piedras de aquí que me parecen preciosas. Son de esta cosita de aquí. Yo creo que era un arete. Y por alguna razón decidí aquí parar de grabar el proceso. Pero pues así quedó. Este reloj, por ejemplo, de aquí. Se le puede quitar la parte de acá del perno con algo puntiagudo. Y quitándolo así para zafarlo. Pero pues en todo caso puedes cortar una correa si es que no puedes. Voy a usar alambre. Este es el más fácil de conseguir. Es el de Shakira. Es delgadito. Entonces necesitamos que esté más grueso. Para esto podemos juntar dos. Puede ser del mismo color o combinar como lo voy a hacer ahorita. Después es de tomar los dos alambritos. La misma medida. Y mi consejo para que sea sencillo es de que los juntes de esta manera pues torcidita. Y los pongas, no sé, en una pluma. Así amarrado. Para que después simplemente le vayas dando vueltas con esta parte. O si no, si tienes la posibilidad, puedes usar un taladro. Con una pinza sostienes de un lado, tensionándolo así fuerte. Y pues del lado del taladro pues le damos. Y ya de cerca se ve algo así, trenzadito. Y pues ya tiene menor flexibilidad. Y así puede resistir que pues hagamos cadenas con este tipo de alambre. Es más fuerte. Y este puede ayudar perfectamente para crear uniones. Toda la parte del diseño. Solamente usamos nuestras pinzas de estas de las de punta redonda. Y con cuidado y procurando de que no se deshaga y cada punta se vaya por su lado. Vamos apretando con estas pinzas. Y esto de los dos lados. Ya de aquí podemos colocar aros, con cadenas, todo lo que se te ocurra. Ahora con hilo de nylon normal. Vamos a mezclar técnicas y me voy a tomar de el pedacito de cadena que tengo aquí. Y voy a agregar cuentas. Para esto iniciamos con una grapa. La tomamos de la punta de esta cadena. Ya sabes, como siempre regresamos. Y apretamos con las pinzas. Aquí ya podemos empezar a colocar cuentas. Podría haber seguido con puras cuentas. Pero voy a agregar la cadena ya para que sea el resto del collar. Y para esto la voy a sostener otra vez con una grapa. Metiendo este hilo así. Y regresándolo acá para poder ya terminar. Quedando algo así. Y voy a hacer una cadenita. Así, de puras cuentas. Y pues es muy sencillo. Es con el mismo alambrito torcido como el que utiliza hace un rato. Y para hacer cadenas solo procuramos siempre tener aros en los dos lados. Y cuando colocamos ya el segundo y el tercero y el cuarto. Vamos haciendo el aro procurando que esté dentro la otra cadenita. Así, ya. Y después colocamos la siguiente cuenta. Y así vamos haciendo toda la cadena. Y teniendo ya así el collar voy a tomarla de este orificio y también de esta parte de acá con aros. Justo como se ve de este lado. Y para decorar de forma extra de repente por aquí y por allá voy a colgar en la cadena con aros. Tengo por ejemplo este corazón. Pero puede ser cualquier otra cosa. Y vamos a hacer el último modelo con reloj. Porque me gustó mucho el concepto de los relojes. No sé tú. Si tú quieres ya ver en un futuro los que te enseñé en un video anterior que hice del de las tendencias. Que es un poco más con cuentas y con chakiras y todo eso. Que es un poco más elaborado. Podemos dedicarnos un video solo a eso. Para crear algo mucho más grande. Pero bueno, vamos a terminar. Este sí se me antoja que sea todo plata. El anterior fue como un poco todo oro. Y el primero fue como de combinación. Entonces este sí. Lo quiero todo en plata. Este como el azulito. Ya le puse las dos argollas de aquí. Y voy a juntar un extremo con cadena plata. Y el otro extremo también. Estaba pensando en hacerlo con perla. Pero me dio más ganas de hacerlo así. Pero pues es una posibilidad. Y aquí tengo otro reloj pequeño. Que este lo voy a poner como que en modo de dije. Justo aquí con un aro. Y tengo otros dije más en color plata. Como por ejemplo este. Este lo puedo poner más en la esquina, en la orilla. Ahorita mientras que lo voy creando voy seleccionando. También tengo esta torre Eiffel. Estaba pensando y no sé ahorita. También he estado pensando en ponerle unos seguritos tal vez. Y tengo un dije del arco del triunfo. Y pues también puede ser que le agregue otras cadenas. De repente por aquí y por acá. Ya sabes. Ahorita vamos viendo atrás la marcha. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor. Para ti que me estás viendo. Este en particular. Me costó varios días ir desarrollando mi creatividad. Y espero que te sirva muchísimo. Para que a ti te fluya. Y podamos hacer estas creaciones tan bellas. A mí me gustó muchísimo hacer estos collares. Y como ya lo dije. Si quieres ver uno en específico. Me puedes mandar un mensaje por mis redes sociales. Por Instagram. Cualquier idea pequeña, grande. Me lo puedes mandar por allá. Y seguramente le vamos a dar una chicañita. Si no es un video aquí de YouTube. También puede ser uno cortito por allá. Y sí. Sería todo. Te quiero muchísimo. Gracias por tu comentario. Por tu like. Por tu suscripción. Y nada. Te quiero muchísimo. Bye. 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 Bye.